Bienvenidos otra vez a LocoCraft. Chicos, estamos en el episodio número 2 y como pueden ver en el anterior capítulo, el capítulo estreno que hicimos, madre mía, mira que nos hicimos una granja de hierro en el primer episodio. ¿Nos tomó 40 minutos? Sí, nos tomó 40 minutos, pero bueno, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué ha pasado desde ese último capítulo? Absolutamente nada, acabo de terminar de grabar hace unos 10 minutos. Voy a cambiar esto, la vista. Era una vez nada más, imbécil. Ahí, ok, perfecto. Ah, lo que me falta es el F1, perfecto. Entonces, ¿qué hemos hecho? La trampa está funcionando a tope, o sea, está produciendo, de hecho, hay más hierro. Vamos a tapar esto. 52 lingotes de hierro, o sea, ya el hierro dejó de ser una preocupación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora rápidamente, a ver si lo podemos hacer antes de que expone un... ¡Me cago en qué mierda! ¡Qué susto, coño! Me da tristeza porque me mira como que, ayúdame, amigo, me estoy muriendo. Nos vamos a alejar porque es que es un asco. ¿El sonido que hace? Da un asco. Vamos a romper esto por aquí, yo creo que uno más. Sería por aquí, ¿no? Si rompemos este... no. No, no, no. Estaba bien. Estaba bien, estaba bien. Vamos a hacer el que es en el boquete. Cuando muera ahora. Disculpen que me tuvieron que escuchar todo eso porque es que da un asco el men este. A ver si se muere. Aquí ya no se escucha porque le bajé el volumen y eso. Tenemos hierro. Nos vamos a una armadura de hierro. Ay, murió, ay, murió. Vamos rápido, 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 rápido. A poner el concepto porque a veces toma un par de segundos nada más en aparecer. Entonces, queremos buscar el cofre. Vamos a poner el cofre aquí rápidamente. Y entonces queremos poner esto mirando hacia allá. Entonces. Queremos poner esto tal que así. Ya está porque el tipo no me ataca a mí. Así que realmente esto no me preocupa. Entonces, para salir rompemos este bloque. Nosotros podemos nadar en contra de la corriente y salimos bien. Así que no pasa nada. Lo que hicimos fue automatizar esto un poco. En el sentido de que ya no tengo que preocuparme de que haga de spawn ni nada de eso. Sino que simplemente, en teoría, aquí está el cofre. Hombre, podría haber puesto el cofre. Podría haber puesto el cofre en otro lado, sinceramente. Pero bueno. En teoría. Pero aquí nadie va a entrar. Así que no tenemos que preocuparnos mucho. Pero bueno. Yo creo que sí. Yo creo que está bien. Si acaso le pongo un slab y ya está. Un slab y ya está. Con eso yo creo que el cofre como quiera abre bien. Entonces, vamos a alejarnos. Vamos a dejar eso un rato. Vamos a hacernos armadura de hierro. Que ya con este... Ya nos despreocupamos del hierro completamente. O sea, tenemos hierro infinito. Para lo que sea que necesitemos hierro, vamos a tener. Así que... Estamos más que bien. Tiramos esto todo a la basura. Esto se bota. Esto se bota. Entonces. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a hacernos unas botas. Tira esto también. Tiramos esto. Ahí tenemos botas. Necesitamos hacer un cofre. Ah, tenemos un cofre extra aquí, coño. Vamos a soltar un poco toda la mierda que tengo. Porque es que tengo mierda. Que ni botándola se acaba, loco. Tengo un montón de rosas que está bien porque podemos usarlo para fertilizante. Nos falta un casco. Nos vamos a hacer un pico. Ya tenemos el pico de hierro. Que lo hicimos en el anterior capítulo. Nos vamos a hacer una hacha ahora. Y una espada. Y ya quedamos. Mira. En un episodio ya nos despreocupamos completamente. Vamos a despreocupar completamente. Oh, por cierto. Sí. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Ya aquí tenemos esto. Vamos a dejar que muera. Y en teoría. Cuando muera. El loot aparecerá en el cofre. Entonces. Es un poco molesto. La trampa. Pero bueno. Lo que no me interesa hacer. Ninguna construcción aquí. Simplemente. Lo tendré como para hacer mis cosas. Y ya. Vamos a dejar que muera. Vamos a buscar lava en este episodio. Para hacer la versión número 2 de la trampa. Que es mucho más rápida. Entonces. En teoría. Aquí se va acumulando todo ya. Todo cae en el agua. Por esta misma razón. Y al caer el agua. Toda el agua está puesta. Para que caigan los objetos aquí. Y luego aquí. Sacamos esto. Y ya tenemos 8 lingotitos más de hierro. Más los 23 que tengo en el inventario. Esto es. De todo un poco. Entonces. ¿Qué vamos a hacer en este episodio? En este episodio. Vamos a hacer un poquito las granjas. Para tener comida. Y olvidarnos ya de. De todo. Ahí había un granero ya hecho. Un establo de esto. Lo que vamos a hacer. Es que nos vamos a traer un par de animales. ¿Qué estás comiendo tú? Ven. Ven para acá. Ven para acá. Terlimoyi. Te vas a llamar Terlimoyi. Y la vaquita. Si viene. También me la llevo. Vamos. Vengan chicos. Vengan que lo que les voy a dar. No lo hay en ningún lado. Más que yo lo tengo. Entonces necesitamos dos paquitas. Dos ovejas. Dos gallinas. Tengo de todo lo que. La comida que van a necesitar. Para todo el mundo. A ver si no pierden. Si no pierden la emoción aquí. Damos de comer. Cambiamos esto. Y. Ahí se quedan. Entonces. Vamos a ver si hay algún otro animal. Las gallinas. No me molestan. Porque yo sé que van a esponear ahí. Pero me gustaría por lo menos. Tener las ovejas. Por si necesitamos lana. Las gallinas aparecen por ahí. En todos lados. Eso no. Eso no es problema. Cerditos. Cerditos puede ser muy buena. Eso. Y hay este. Hay una abeja. Y lo que significa que hay. ¿Qué haces aquí afuera? Obviamente también podemos hacer. Exploraciones. Y supuestamente hay. Un montón de cosas allá abajo. Así que. Tú. A ti te gustan las zanahorias. ¿No? Por quién. Oh. Hay dos puercos. Así que con esto eliminamos. La necesidad de comida. Completamente. O sea. Quería tener las ovejas. Pero las ovejas pueden reaparecer. Eso no me preocupa para nada. Es que tener cuidado. No para atrás. Vamos a meter los dos puerquitos. Y les vamos a dar de comer. Hostia. Vengan puerquis. Vengan. Vengan. Suban. Eso. 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 Ellos ya saben para lo que vamos. Van por el matadero. Pero no lo saben. Entonces vamos a limpiar aquí. Para que no se asusten mis animalitos. Vamos a romper esto. Para acá. Para acá. Para acá. Eh. Eh. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y se van los dos puercos. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Tú ven para acá. Por aquí. Entra. 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 Bien. Entonces. Perfecto. Cerramos. Ahí está. Ya con eso nos despreocupamos. Ahí tenemos comida ilimitada prácticamente. Aunque no era problema porque tenemos. Podemos hacer cultivo pero. La carne es mucho más rápida. Después nos conseguimos una espada con aspecto ignio de eso y quemamos todo y ya está. Y nos olvidamos del resto. Entonces. Vamos a ver cómo sigue funcionando esto. Pues no ha salido más ninguno. Pero si están saliendo. Porque acaba de morir otro más. Así que. Estamos en. Mira. Acaba de exponer uno. O sea. Es muy rápido esto. Pasa demasiado rápido. Diría yo. Vamos a coger el hierro. Vamos a hacer otro cubo. Otro cubito. Vamos a hacer eso rápidamente. Porque quiero. Vamos a hacer tres cubos. Llamo. Pero para qué quieres tres cubos. Porque no quiero dar dos viajes. Y como tengo. Esto infinito. Voy a traerme dos de agua. Para hacer una agua infinita. Soy imbécil. Hay agua infinita en el pozo. Vamos a buscar la lava que había para acá arriba. Uf. Se está haciendo de noche. Espera. Espera. Antes de irnos. Vamos a dormir. Y así nos evitamos el. Probemos. Y así todo llega hasta acá. Y mira. Otro. Otro poquito de hierro más. Poquito a poco. Vamos acomodando. Y así es como se hace esto chicos. Entonces. Vamos a esperar a que se haga de noche. Lo malo es que perdimos los aldeanos. A los zombies. La mayoría. Así que quizás. Lo mejor hubiese sido poder cerrar. Toda el área mejor. Esto es agua infinita. Yo creo que sí. Si esto es agua infinita. Sí. Pues no necesito. No necesitaba dar los dos viajes que de ayer como un idiota. Aquí también agua infinita. Madre mía. Tan pronto eso termine. Entonces nos vamos. Es tan molesto como suena eso que. Es que no quiero saber nada de eso. Lo próximo que vamos a hacer con los aldeanos más adelante. Y por decir más adelante lo digo. Prontísimo. Es que voy a hacer un. O hago un breeder. Para tener aldeanos infinitos. Simplemente. Con los tres que hago. Entro a la cueva. Mato al zombie. Cuando ya tenga suficiente hierro. Acumulado. Como uno o dos stacks. Por el momento. Voy a meterme a la cueva. Mato al zombie que está en la barca. Para que puedan dormir. Les doy comida. Les voy a tirar comida. A patada. Voy a abrir por la parte de atrás. Y voy a hacer una zona. Como un breeder. De abajo de la tierra. Porque realmente. No me interesa nada de esta aldea. O sea. La puedo dejar vacía completa. Y abajo tener. Todos los aldeanos secuestrados. Trabajando para mi. Pues ya tenemos oro. Hierro infinito. Prácticamente. O sea. La granja no produce. Demasiado. Pero. Produce lo suficiente. Como para. Empezar a tradiar con los aldeanos. Hasta conseguir. Armaduras. Y todo. Todo lo que necesitemos. Así que. Lo que sí voy a hacer. Es que voy a. Voy a acelerar la granja un poco. Para que produzca más rápido. Y eso se hace haciendo. Lo de la lava. Entonces. Vamos para allá. Y no. Y luego podemos dar la luteada del ciclo. Que es otra cosa que quiero hacer. Después tenemos que empezar. Tenemos que empezar a explorar todos esos boquetes. Pero ahora tenemos hierro infinito. Y no nos tenemos que preocupar por eso. Así que. Yo creo que fue un primer episodio muy bueno. Me tardé casi 40 minutos en hacerlo. Pero oye. Creo que es algo bastante bueno. Bastante fácil de hacer. La lava si no me equivoco estaba por este lado. Que la vimos dos veces. Cuando épicamente me escondí detrás de un bloque. Y se me olvidó que el tipo podía escalar bloques. Y me mató. Entonces ahí tenemos kelp también. Que podemos hacer una granja de kelp. Para tener bloques de kelp para los hornos. Luego me haré una granja automática de. No, 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 no. Mierda. No, 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 no. Mierda, 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 mierda. Me estoy congelando. Me cago en. Me cago en. Puta nieve asquerosa, loco Joder Esto es nieve asquerosa de eso otra vez Dame una pala, loco No me traje madera No me traje madera para hacerme una pala, en serio Yo di yo Hasta aquí llegó el yomo otra vez Muere, ahora muere patéticamente Porque esto es una forma de morir muy patética Yomo, pero no llegas ahí arriba a buscar No, espérate Lo rompemos ahora, tranquilo chicos Que nadie me hubiera dado un infarto Aquí con Con Que necesitábamos Más palitos para hacer una pala Chicos, en verdad hace falta Sinceramente, y ya que estamos Ya tenemos eso, podemos hacer más de esto Vamos a romper esto En teoría Que puto susto me acaba de dar la mierda esa Sé que no es la manera más fácil, oye, pero El bloque se rompe, así que Mira, ahí está la lava Vaya puto susto Vamos para arriba Porque todo esto es un bloque de lava O sea Todo esto es un solo bloque de lava Que se juntó con una cascada de agua Por algún lado Lo cual, oye, está bien Mira, aquí en esta colina hay hierro Pero no necesitamos picar ni un bloquecito de hierro Oye, que bien Caí justo donde salió la lava Llevamos el cubo de lava Todo esto era un solo bloque de lava Hizo un efecto muy bonito Pero ahora el agua va a poder correr hasta abajo Creo Y nos despreocupamos Ya llevamos la lava, así que yo creo que nos podemos despreocupar un poco Va a haber un montón de lava Y después podemos buscar hacer lava infinita Pero para eso necesitamos el dripstone Y necesitamos hacer calderos Y otras cosas Así que por ahora No está prioridad Y no necesitamos lava infinita para nada Nada que yo vaya a hacer requiere lava infinita Por ahora solo necesitamos un cubito de lava Y carteles Y vamos a hacer los carteles Ahora hacemos el upgrade para la Para la Para la trampa Si no me equivoco Esta parte no la recuerdo O sea, el video que me vi No lo vi completo Después que vi como funcionaba la trampa Dije, bueno, ya Yo estudié para ser ingeniero Ya lo tengo No necesito nada más Entonces puede que me salga muy mal Puede que salga muy mal Y ya está Si pasa eso, pues Pasó ¿Qué se puede hacer? Entonces Lo que sí tengo que hacer es Buscar, hacer unos carteles Que no sé cómo se hacen Sign Ya sale Ah, sí, mira ¿Qué se puede hacer aquí? Necesitamos palitos Necesitamos madera Pero tenemos de esto Así que Mira Qué bien Los carteles no se queman, ¿no? Si mal no recuerdo Si tú pones un cartel Aquí Y le pones Esto aquí Y luego si vienen por acá Y le pones uno acá El cartel no se quema Entiendo yo Entonces si le pones un bloque Tal que aquí Y le pones A No sé por qué le puse A Sinceramente El cartel A lo mejor lo puedo poner aquí ¿La lava se aguanta si la pongo ahí? No lo sé No, no, no No se aguanta No se aguanta No se aguanta No se aguanta Se echa para adelante ¿Cómo pongo entonces Un cartel? Es que es molesto Tengo que Tengo que Voy a hacer un momento La escalera De mano Esta es la escalera De mano Es que Está un asco El puto sonido Del De la normal Ese rompiéndose La madre ahí A ver Entonces ¿Cómo se hace esto? Con palitos ¿Tenemos suficientes palitos? No Pero ahora sí Es para poder salir Entrar y salir Sin problema La ponemos aquí ya Entonces La lava No se aguanta aquí Es lo que vimos Se echa para adelante Pero cae al piso Sí, sí, sí Que cae Sí, que cae Que se nos lía la trampa Y se me lagué No, no, no No te lagué No te lagué No te lagué Ok Entonces habría que poner Qué asco loco Es que casi no me da tiempo Habría que poner otro bloque Habría que poner otro Oye, vamos a quitar el sonido ese Yo creo que Es el de No sé qué sonido es ese La música del web Las criaturas hostiles Creo que es este sonido A ver Oh, qué alivio Dios Lo siento chicos Que me haya tardado Un mes y medio En En hacer esto Entonces Necesitamos Más carteles Porque creo que es con carteles Que se hace Pero no sé No sé cómo hacerlo Porque si rompemos Si ponemos el cartel En el bloque Y lo rompemos Mira que bien 25 de 25 otra vez Es que se tarda un montón En morir Entonces La lava se tiene que aguantar De alguna manera Y eso es todo O sea Se tiene que poder aguantar La lava De alguna manera A menos de que ponga Otro cartel A ver A ver A ver Y no hice los carteles Que soy imbécil No hice los carteles Voy a tener que venir Para acá otra vez Venga coño Sal Es un coñazo Meterse aquí adentro Y salir Ahí va otro más Es que Aparecen cada Ciertos minutos Así que es muy fácil La trampa Esa ya les digo Yo creo que De ahora en adelante La hago siempre O sea Me busco una aldea Y la hago siempre A ver Carteles Vamos a coger madera Aquí Vamos a hacer Sines Sé que es con Sines Lo que no recuerdo Es cómo él lo hizo Pero creo que se puede Poner un cartel Frente de otro cartel Y entonces uno por el lado Vamos a ver Si es verdad Si es verdad Estamos bien Si no Pues ¿Dónde lo pusimos? Bien Bien Entonces En teoría Si lo ponemos aquí Esto aguantará el flujo ¿No? Coño que se lo come la Venimos aquí Cogemos el próximo cartel Y venimos aquí Entonces Si ponemos eso aquí Y ponemos aquí Entonces Y entonces No coño Que es que No va aquí Es que no va aquí Ese es el problema Es que el problema Es que va al frente Entonces Este de aquí Que realmente No está haciendo mucho Hombre Pero si ponemos Si ponemos Si ponemos el cubo de lava A ver Hacer pruebas Porque esto Yo creo que se aguanta ¿Verdad? Entonces En teoría Y esto lo vamos a comprobar Ahora mismo Si sale mal Sale mal Y ya está En teoría El main Puede pasar por ahí Y quemarse Lo que pasa es que Ahora no puede Porque no se puede mover Por los bloques Ahora que está a punto De morir Vamos a romperle este bloque El agua lo lleva hasta ahí Y ahí se quema Bien Eso es lo que quería hacer Ahí se quema Y como quiera El luz cae abajo Y el quemarse Hace que esto sea Mucho más fácil Mucho más fácil Yo creo que No era algo No era tan feo Como lo hice yo Pero oye Después que funcione A mi que me importa Vamos a ver si es verdad En teoría Ahora que está Todo esto roto Él debería salir ahí Hola Adiós Buenas noches Cae ahí Entonces Vamos a ver Cuanto material tenemos Tenemos 35 En teoría Cuando muera Debemos tener 37 O 38 Por ahí creo que suelta Mueren mucho más rápido Así que la trampa Se acelera 38 Bien O sea Está funcionando Y el drop Como cae de los pies La mayoría de los mobs El drop No brinca Simplemente cae de los pies Así que Ahí automatizamos Un poquito eso Aún más todavía Porque ahora Uno muere más rápido Son 15 segundos Para morirse En la lava Versus el minuto y medio Que se tarda Quemándose Así que Digo Ahogándose En un bloque Así que ahora Duplicamos O casi triplicamos Más de Yo quería decir Cuatro veces Multiplicamos la trampa Por muchísimo Y ahora el loot O sea Esto Ya tenemos un stack Así de fácil Ya tenemos un stack Y ahora mueren Mucho más rápido O sea Y de hecho Podemos atraer Podemos ponerle Podemos ponerle Strapdoors Por este lado Si queremos Creo Y atraer mobs Y tirarlos ahí Al agua Y que mueran En el fuego Si queremos Entonces Vamos a darle De comer a los cerdos Otra vez Y yo diría Que lo próximo Va a ser Buscar hierro Y ponernos ahí A tope Ya han pasado Los cinco minutos Creo Así que Nos hace otro puerquito Y así llevamos Vamos a buscar Si veo Una Si veo Una Una ovejita más Porque es lo que nos falta Una oveja más Es lo que nos falta Realmente Es que bello Esa entrada Ahí hay Cerdos Ya no me interesa Las gallinas Podemos matarlas Para comida Igual que los cerdos Hay un caballo Y Hay vacas aquí Que podría también Traerme una vaca Hay una oveja Hay una oveja Podemos traernos la oveja Me queda uno De esto Bueno cuidado A ver Con esto ya tendríamos Animales infinitos Así que este episodio Puede ser Animales Granjas de animales infinitos Y de todo Simplemente tenemos que traernos la oveja Lo más importante Si nos traemos las dos vacas Mejor Porque así Ya tenemos De todo Y hay una oveja Hay una abeja Ahí lo que significa Que hay un panal Lo cual Podríamos hacer Podríamos hacer un invernadero Y podremos hacer Todo lo de la miel Y todo eso Así que Vamos a traernos Todo esto Todos los animales Estos Para acá Vamos a hacer La zona esta Secretilla No secretita La de los animales Por aquí Que yo creo que Es una parte Muy importante Ya con esto Solucionamos Material Si la esta Me sigue por lo menos Ahora yo traigo Las ovejas Quiero traer por lo menos La oveja primero Luego ya busco Las vacas Que están ahí al ladito Si nos despreocupamos Un poco Ven Ven para acá Ven para acá Firula Ven para acá Entonces Hay que romper aquí Permiso señor Ven para acá Ven para acá Ven para acá Se me salió el puerco Entra para acá Coño Entra para acá Y cejamos Ok Perfecto Entonces Los animales Se quedan por allá Y me voy Cerramos aquí Bien Entonces nos traemos Una vaca Y con eso Terminamos el episodio Tenemos animales infinitos Después que no nos maten Los animales No tenemos problemas Después los separamos Unos con otros ya Ven para acá Y ya con eso Nos despreocupamos Y vuelve Llueve Maldita Sea como llueve Aquí en esta isla Loco Odio que llueve Porque me exponían Mobs Pero ya Realmente no me preocupa Tengo materiales infinitos Prácticamente Después que no me rompan La trampa Y aún así Rompiéndome la trampa La puedo arreglar Entonces nos paramos aquí Ven, 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 ven Vaquita Vaquita Ven acá Puta Va acá Quédense aquí Entonces No, 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 no Pero que Espérate que esto Esto es peor Esto es peor Es que esto es peor A ver Vengan para acá No, no Y se me salen los puercos Me cago en Y se me salen los puercos Es que me cago en Todo lo cagable No, si es que Esto es un desastre Esto es un puto desastre Aquí Sal, coño Entra No, no, no No, que se me salen las vacas Ahora me cago en Es que Pero que desastre es esto Loco ¿Qué es esto? Para acá Para acá Todo el mundo Venga Coño Vamos Vamos para adentro ¿Saben qué? Mira Los cerdos Que le den Por el hojaldre Con eso Ya tenemos comida Ya tenemos los otros Y los cerdos Pues bueno Se nos escaparon Ven acá Ven acá Cerditos Lo bueno es que Los cerditos Vengan 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 Acá 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 Eso 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 En sus respectivas En sus respectivas Madres Me voy a cagar Yo aquí Vengan para acá Coño De la madre Santa Carajo Que difícil Que dificultad Mi padre LOL Así Ahora la lluvia También para Hoy es el día De los ruidos Molestos Por lo que veo No podemos dormir Todavía Perfecto Entonces Eh Que hacemos Que hacemos Que hacemos Que hacemos Que podemos Vamos a darle de comer Oye Y tú de dónde sales Te voy a matar a ti Lo siento Pero la carne Buena Entonces Vamos a cobrar un poquito De esto Y vamos a darle de comer A los animales No sé No sé por qué Tenían tanto De esto Es un montón Lo que tenían Pero bueno Como zanahoria Le damos de comer Y yo creo que ya Lo hicimos bien Automatizamos la granja Lo cual ahora Muchísimo más rápido Le pusimos el hopper Y le pusimos El sistema de recolección Así que ya Nos despreocupamos Completamente De pasar problemas Con eso Zanahoria Por acá Bien Ponemos más zanahoria De esta Por aquí Y tenemos un composter Aquí ya Así que Oye Mejor todavía Entre las zanahorias Y eso Ya no tenemos Que preocuparnos Por alimentar A ningún animal Ni nada de eso Así que Y nos dio un poco De trabajo Pero cuando crezca El cerdo Pues ya Ya le damos Venga ahí A la fiesta Vaquitas Borreguitos Y después Los separamos Después me Hago un corral Bien hecho Para cada uno Los separamos Y ya Nos despreocupamos De que Vaya matrona oveja Y mate la vaca Y lo que sea En teoría Se está poniendo de noche Que arreo También tengo que ir A los picos De esos helados Y Madre mía Acabo de recolectar No hace tanto Ya tengo dos stacks Prácticamente De hierro Con eso Hacemos los trades Con los aldeanos Eso es lo próximo Que voy a hacer En un tiempito Voy a preparar Un área Yo creo Probablemente Subterránea ¿Saben qué? Eso mismo voy a hacer Voy a explorar Por esta área Por acá Yo creo Y así mismo Como está Voy a explorar Y vamos a hacer Una caverna Un poco Y hacemos un Breeder de aldeanos En el próximo episodio Algo No muy complicado Si lo puedo hacer Sin tener que usar Este redstone Mejor Hacemos algo sencillito Y nos despreocupamos Y así ya tenemos Aldeanos Para hacer Armaduras El arco Una espada buena Libros de encantamiento Esmeraldas Todo lo que vamos a necesitar Para avanzar Un poquito más En la serie Y entonces ponernos Un poco con la construcción Y ya Ver dónde vamos a hacer La casa Si vamos a hacer Una casa subterránea Qué vamos a hacer Toda la cosa Así que Botas de caída Y toda la mierda Entonces Vamos Para Vamos a dejarlo Por aquí Yo creo Así que Nada chicos Lo voy a hacer Dentro de la casa Simplemente para que No se escuche tanto La puta lluvia esta Que se escucha tan asquerosa Aquí estamos Entonces chicos Muchas gracias a todos Por ver este episodio Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adiós